Por medio de un comunicado oficial, el Comité Disciplinario de la DIMAYOR ratificó en las últimas horas la sanción impuesta al delantero del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez. El boletín resuelve, en su artículo número 1, confirmar en todos sus apartes la decisión apelada y, en consecuencia, ordenar el archivo del proceso. En su artículo número 2, contra la presente decisión no precede de recurso alguno en vía federativa en los términos que señala el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Luego de la polémica por una supuesta simulación de Teófilo en el clásico entre Junior y Nacional, la DIMAYOR sancionó al delantero con más de 44 millones de pesos de multa y dos semanas sin jugar en el fútbol profesional colombiano.